Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Buenas noches para todo el equipo de trabajo y para la audiencia. Muchas gracias, doctor Britos. Bueno, preguntarle, ayer los medios de Chivilcoy reflejaban una noticia que tiene que ver con esto que nos atraviesa a todos, y es el COVID. ¿Cómo es la situación que está viviendo en cuanto a la sanidad en general, Chivilcoy? Bueno, hoy nosotros tenemos 82 casos en total, de los cuales tenemos 42 recuperados, 37 que están todavía activos, de los cuales 2 fueron detectados anoche o de la madrugada, o sea, llegaron los resultados, digamos, y 3 que han fallecido, que son 2 personas que estaban, digamos, con ACV, que tienen más de 85 años, y también la tercera persona por un ACV, pero mucho más joven, con 39 años, que tenía patologías de base complicadas. Esa es la situación hoy. No tenemos ningún internado en terapia intensiva, no hemos usado todavía respiradores, o sea, el 90% de los contagiados lo ha pasado asintomático y en su domicilio, y también tenemos 2 centros de aislamiento que hemos dispuesto desde el municipio para quienes no se puedan aislar solos en su casa. En uno de ellos hoy hay 5 personas que están leves, pero bueno, que no quieren contagiar a su familia, digamos, y en el otro todavía no hay ninguna persona, así que estamos atravesando la gran mayoría de los municipios de esta zona que, la verdad, nos difiere de lo que pasa en Chupacha, en Mercedes, en la mayoría de los municipios que nos rodean, ¿no? Claro, claro, sin dudas. ¿Cómo es el acatamiento de la gente? ¿Hay desobediencia? ¿La gente entiende de qué se trata? ¿Se cuida? ¿O a través de las distintas áreas tienen que ir remarcando el hecho de cuidar el aislamiento y las medidas de seguridad? La mayoría de la gente de Chupacha acata el aislamiento y la verdad es que se ha comportado muy bien en todo este tiempo. También es cierto que la llevamos más de 4 meses, ¿no? Y eso complica un poco, digamos, es bastante difícil sostener, digamos, que la gente siga cuidándose después de 4 meses. Lo que sí ha ocurrido es que hemos notado varios casos donde hemos tenido complicación entre el hisopado y el resultado. O sea, la gente se le realiza el hisopado y se empieza a sentir bien y empieza a hacer vida normal y lamentablemente después varios de ellos han dado positivo, ¿no? Lo que ha generado otros contagios, ¿no? Acá hemos tenido... La gran mayoría de contagios han sido de contagiados que han contagiado a contactos de tres, ¿no? En un caso 5 familiares y en otro caso 4. Por eso es central que cuando una persona es contagiada, ustedes seguramente ahí tendrán muy pocos casos o no tendrán. No sé si al ver ya... Por suerte, gracias a Dios, no hay casos confirmados a la fecha, pero bueno, es casi inminente, claro. Es muy importante para que la gente sepa que cuando se realiza un hisopado, porque la autoridad sanitaria lo dispone, hay que tener mucho cuidado, porque como esto es asintomático, con síntomas muy leves, el hisopado se piensa que está bien, que no va a salir positivo y en ese camino va generando contagios, ¿no? Y también el aislamiento que se debe hacer cuando es positivo, porque reitero, yo tuve cerca de 30 personas que se han contagiado por contagios de sus familiares que habían dado positivo, ¿no? Y esto realmente no debería ocurrir. Uno, si es positivo, debe estar en una habitación solo, que le alcancen las cosas en la puerta, que no compartan el mismo baño que otros familiares. Entonces, si eso ocurre, se van a evitar muchos contagios, ¿no? Doctor Brito, se imagino que también usted, digamos, está atento a esto de la pandemia, trabajando con el Comité de Crisis, pero también estará pensando en lo inmediatamente posterior y tiene que ver con lo que está generando y es una cuestión de parálisis de la industria, teniendo en cuenta el caso de Chivilcoy. ¿Cómo se está preparando para el después de la pandemia, para el pospandemia, o qué medidas se está pensando para reactivar la economía de la localidad? Sí, acá el problema de Chivilcoy no es la industria. La industria ha siguió trabajando toda, todo nuestro parque industrial está trabajando y las industrias que están fuera del parque y dentro de la ciudad también. El mayor problema que tenemos nosotros es el comercio. Es, digamos, todo el comercio que, por supuesto, a pesar de estar abierto, en muchos casos venden el 30, 35% de lo normal. Otros que están cerrados desde que se inició la pandemia, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, con turismo, con, digamos, festejos, con salidas de fiestas. Por supuesto, también los gimnasios. O sea, hay una actividad muy importante que está frenada y otra que está al 30% de su actividad normal, que sí, es imprescindible ponerla en funcionamiento ni bien esto arranque. Lo que pasa es que, bueno, primero tenemos que saber cuándo va a arrancar, ¿no? Los imperialistas no son muy coincidentes en el tema. Algunos dicen que esto va a terminar a fin de agosto, otros dicen que tenemos que esperar hasta fin de septiembre, el pico, el famoso pico que hace tantas veces que estamos esperando. Así que estamos preparados para eso. Hemos firmado varios convenios para retomar la obra pública ni bien se pueda. Hemos firmado con el ministro Gatopodis, con el ministro Simón en provincia, con el ministro de Arroyo, distintos convenios también para un banco de herramientas y poder colaborar con mucha gente que pueda tener su propio emprendimiento. Pero, bueno, primero tiene que pasar lo sanitario, ¿no? Está claro que hasta que no pase lo sanitario, hablar de cualquier otra cosa hoy es un tópico, ¿no? Sin duda, sin dudas. Doctor Britos, le queremos agradecer muchísimo esta comunicación, su tiempo. Imagino que usted, como el resto de los intendentes, está al teléfono a las 24 horas para atender lo que pasa inmediatamente en cuanto a lo que es sanitario. Así que le agradecemos mucho este tiempo. Ha sido la primera comunicación. Espero que no sea la última. Y que podamos estar en contacto y contarle a la gente de General Alvear lo que pasa en esta localidad. Gracias por su tiempo. Cuando usted lo dispone, estamos todos los intendentes hoy viviendo algo que nunca soñamos, ni nos preparamos, ni pensábamos vivir. Pero, por supuesto, que estamos a disposición para contarle a todos, decirle a la gente de General Alvear, a través de ustedes, todo lo que ocurra en Chivico. Gracias por la entrevista y a disposición. Un abrazo grande, doctor Britos. Muy amable. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.